Y esta es tu canción, Primo Enrique Y con mucho cariño Para toda la gente de mi pueblo querido Las negras busquen pecho a jacar Y es en la buena compuño A mi pueblito le canto Porque es un pueblo muy bello Está situado en un cerrito Queriendo llegar al cielo Porque tiene su lago Que es algo maravilloso Donde sacan el pescado Y lo saborean sabroso Tienen lugares hermosos Como para ir a pasear La barra de puertosuelos Y sus patos al nadar Tienen lugares hermosos Como para ir a pasear La barra de puertosuelos Y sus patos al nadar Y así bailan mis amate Las muchachonas del club De las negras que usted le escucha Cuando miran sus bellezas De lo que es naturaleza El cantar de la jacana Y también de la bocea Cuando vuelan las cigüeñas Y las garzas al nadar El cantar de los gallegos Las gaviotas juguetear Alberga colonias de aves Como es en Zacatán También la isla del gallo Que podía quedar atrás Alberga colonias de aves Alberga colonias de aves Como es en Zacatán También la isla del gallo Que podía quedar atrás Y échele de Santa Cecilia Para que bailen las canasteras A orillas de la laguna Se encuentran sus restaurantes Donde puede saborear pescados y camarones No quieres pasear en las manchas No quieres pasear en las lanchas Por por esencia admirar Es un hijo en la laguna Fenómeno natural Y también yo los invito A que vengan a mirar La colindancia del río De la laguna y el mar Y también yo los invito A que vengan a mirar La colindancia del río De la laguna y el mar Mi Virgen de Guadalupe, la patrona del lugar El día 12 de diciembre es su fiesta patronal Alegrando la calenda, con la banda lagunera Bailan y gozan, danzando las señoras canasteras Así es mi pueblo querido, porque yo quiera famarlo Y ranchito de las negras, ay como han de codiciarlo Así es mi pueblo querido, porque yo quiera famarlo Y ranchito de las negras, ay como han de codiciarlo Y gracias mi padre Dios, por que me permites cantarle a mi pueblo Bendito sea Señor Y un saludo con mucho cariño y respeto Para el licenciado Guadalupe Calle Casillas ¡Adiós! Amén ¡Gracias!